Sube el volumen y déjate llevar por una experiencia única. Led Zeppelin llega a On Stage, una de las bandas más legendarias de la historia del rock. No te pierdas el concierto que los reunió después de casi dos décadas. On Stage, Led Zeppelin Celebration Day, viernes 16, on DirecTV. Led Zeppelin.